Tú Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino, después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño. De veras lo siento no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. 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 Gracias por ver el video